y confiamos en que esto interese mucho a las personas porque tiene entrevistas de radio y televisión también. En nuestro blog tenemos una persona que lo escribe, es un señor, tiene una voz muy especial y hace tres emisiones por semana. A veces tiene mucho éxito, esta que les muestro por esa distinción del libro. Es un título, él pudo hacer una grabación de voz sobre esto e hizo una reseña sobre ese libro. Y aquí abajo, estos son los propios materiales de él con el libro de distinción. Y abajo, bueno, ya no tengo mucho tiempo para mostrar, pero este es un video muy chistoso que tomamos de alguien más, de otro sitio de internet, sobre un libro de John Maynard Keynes. Y las ideas están polarizadas, pero el video presenta como un encuentro de boxeo con una música de fondo y simplemente es un chiste, pero las ideas realmente están presentadas de una manera muy especial. De cara a cara en una canción de rap. Es muy chistoso. Pero enseña muchas cosas y cuando lo estamos utilizando, porque estamos haciendo publicaciones de biografías de John Maynard Keynes en otoño y nosotros queremos que se enlace a esta conversación a lo que vamos a presentar sobre él. Y lo que quisiera decir ahora, no tengo filmina para mostrar, pero nosotros estamos haciendo trabajo en progreso, trabajamos muy duro de hacer cosas nuevas y darnos cuenta de cómo funciona el mundo de los libros y tratar de ofrecérselos a la mayor cantidad posible de personas. Y creo que lo más importante de lo último que he escuchado durante cinco años, uno no tiene que tener miedo de cometer errores. Nosotros hemos cometido muchos y faltará mucho todavía, pero lo hemos tenido de éxito. Eso no cuesta dinero. Es la publicidad. Hay que tener mucha inteligencia para invertir en ella. Tiene que ponerle mucha atención a los libros y hay que tomar seriamente cuántas oportunidades tiene usted afuera que están muy extendidas. Y bueno, yo he recibido un correo electrónico de mi publicista hoy y lo primero que me dijo fue, no tenemos que hacer publicidad tradicional, tenemos que hacer inteligencia con hombres y mujeres, más que todo mujeres, pero tenemos que ofrecer el libro, hablar a los autores, a los académicos, y eso nos va a causar una gran diferencia en lugar de continuar con la publicidad tradicional con materiales difíciles. Pero bueno, me mandó este correo electrónico y eran unas reseñas y toda la atención que hemos recibido durante el último año. Alguien que hace esa consultoría y ese análisis y es tan variado que va desde el Wall Street Journal New York Times que también hay cosas locas como un blog que se llama un señor que habla de música y le pide a los autores que escriban una lista de música sobre sus ideas para incluirla en su libro. Y tenemos este libro que es un libro serio en teoría política, pero presenta ideas políticas y para leer estas cosas, a ver cuántas canciones de rap o bandas de metal en Londres hacen este tipo de cosas y estas ideas para publicitar. Entonces los libros serios que nosotros hacemos tienen una audiencia muy variada. Muchas gracias por su paciencia y su atención. Gracias por entenderme y permitir que hable tanto. Yo creo que esto es solo el abrebocas de lo que habló. Realmente como están muchas piensas, muy interesantes y tienen detrás una estrategia de mercadeo. Sí, sí. Yes, ready, ma'am. Do you listen properly? Ready? Ready? Bueno, Natalie, es tu turno. Gracias. 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 Bueno, hoy día voy a hablar rápidamente sobre la imprenta Penguin, donde yo trabajo y vamos a hablar tres de los tres herramientas de mercadeo más importantes que nosotros trabajamos en nuestra empresa. Y finalmente voy a compartir con ustedes una de las campañas más grandes de mercadeo durante los últimos dos años. La Penguin Press tiene tres ramas. La primera es Penguin Classics, que es la primera que ustedes de pronto conocen, que se publica también para colegios. Es una colección de literatura mundial muy grande. Tiene más de 500 títulos y va desde Cervantes, Jorge Luis Borges, Charles Dickens y Fyodor Dostoyevsky y Gabriel García Márquez. Todos los hemos publicado. Hay muchos libros clásicos de literatura mundial. Tenemos otra que se llama Allen Lane, es de no ficción. Y esto trata de temas de política, económica, economía, historia, ciencias humanas y ciencia popular. También incluye actores como Malcolm Glam, McCline, Neil Ferguson y otros autores que escriben sobre economía. También tenemos el Paperback, que es de Allen Lane, cuando ellos imprimen en Paperback. Y finalmente a la derecha tenemos una marca que se llama Particular Book, que se implementó hace dos años. Fue creado por algunos escritores que querían escribir sobre sus pasiones personales. Ellos escriben sobre idiomas, música y otras pasiones particulares de ellos. Entonces, voy a explicarles seis herramientas de mercadeo que nosotros estamos utilizando en todos los libros nuevos y las utilizamos con mucha frecuencia en gran medida, porque son bastante baratas y son muy rápidas de utilizar y son muy efectivas. Esto no es una sorpresa. La primera es nuestra página de Internet. En toda nuestra página de Internet nosotros tenemos más de 5 millones de visitantes y tenemos la sección de boletines y tenemos más de 2 millones de seguidores. Es una gran audiencia para un comienzo y nosotros les enviamos boletines y encuentran nuestro sitio de Internet es muy atractivo y todo está relacionado con el contenido. Y tenemos también promociones, recomendaciones de lectura y técnicas de lectura y todo. También debo mencionar la de Penguin Classics. Es importante para nuestro sitio de Internet. Nosotros animamos a los editores que escriban una copia para nuestro sitio web en primera, porque nosotros tenemos mucha conciencia de que a la gente le gusta mucho el Penguin Classics, les gustan los autores y saben mucho de los editores y los motivamos a comunicarse directamente con nuestros lectores. Y a la gente le gusta mucho esto. La segunda herramienta que me gustaría hablarles es Reader Scripts. Cada vez más los presupuestos están más y más pequeños y como resultado, todo se está volviendo más importante dar menores precios. Y nosotros estamos dando Reader Scripts. Tenemos un sitio web donde se pueden leer pedacitos del libro. Tenemos 25.000 miembros en esta página. Los motivamos a ellos a discutir, a hacer recomendaciones, recomendarlo a los amigos. Y también tienen mucha demografía. Más que todo son mujeres de edad madura. Y dicen que son muy leales y les gusta mucho. Leen mucho también y les gusta mucho y lo recomiendan a sus amigos. Otra forma de la que hacemos contacto en el país con una organización que se llama una agencia de lectores. Reader Scripts es una empresa que trabaja con bibliotecas en el Reino Unido que tratan de trabajar con Reader Scripts en toda la Gran Bretaña. Y venden algunos libros, discuten en otros libros, presentan una guía de lectura y se les pide también que lo lean en algunos libros y nos den sus comentarios. Y ellos nos han ayudado mucho también a motivar la lectura en diferentes grupos y diferentes edades. También leen libros de no ficción. Por ejemplo, en este Reader Scripts dicen que estos nuestros autores son para complacer más que todo a mujeres. Y tiene una muy amplia biblioteca con diferente variedad de títulos. La tercera herramienta que me gustaría hablar con ustedes es los foros en línea. Como les digo, como los presupuestos, el manejo de presupuestos es muy importante. Ese es el caso que en los foros es una herramienta muy importante y funciona también con un programa de Amazon. Ustedes saben que es el mayor vendedor en línea. Hicimos una alianza con ellos y la forma en que funciona es que se publica, digamos, 100 copias de un libro electrónico para generar un interés en una materia. Y cuando el cliente recibe ese libro, publica una reseña sobre ese libro. Este es un Penguin que publicamos, un Classic que publicamos el año pasado. La cuarta herramienta es los medios sociales, como tenemos 42 mil seguidores en Facebook y tenemos más de 80 mil seguidores en Twitter. Es importante y para nosotros hemos notado que cada vez es más importante para tener contacto con nuestros lectores y pedirles retroalimentación que nos hagan sus comentarios. Nosotros también mandarles comentarios sobre un libro, sobre una portada y le podemos hablar a las personas sobre los nuevos libros y también les podemos regalar, por ejemplo, boletas para entrar a eventos y cosas. Y nosotros vamos a empezar un club en Twitter dentro de dos semanas y queremos también que se unan a este club y tratar de discutir esto en línea. Y tratamos de que vamos a tratar de explotar esto lo más que podamos. La quinta herramienta es sobre las asociaciones con marcas. En esta era de los mercadeos por Internet y en línea es muy difícil hacer campañas de mercadeo. Y nosotros lo que sucede es que hemos tratado de importar, interesar a marcas importantes sobre libros y ponerlos en nuestras, en nuestra página de Internet. Y crear también medios sociales y les ofrecimos un producto a ellos y ellos dijeron que sí. Y tenemos negocios de entretenimiento, firmas educativas y otros asociados. Y muchas veces podemos tener mucha buena competencia con ellos porque les ofrecemos a ellos en su publicación en diferentes... Gracias.